Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Cubriendo como un baño Mi angustia y mi penar ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me destruyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal ¿Por qué juraste que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño Es un juego y nada más ¡Gracias! 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 Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme Mira niño Es un juego y nada más Dime canario que es un juego y nada más Oye linda Es un juego y nada más Oye que lindo juego Que bonito juego mamita Es un juego y nada más Es un juego y nada más Es un juego y nada más